Frente a las constantes riñas callejeras y acciones delictivas en donde se han visto involucrados ciudadanos de nacionalidad venezolana, Migración Colombia, en conjunto con la Administración Municipal y la Policía Nacional, desarrollaron un importante operativo con la población migrante para la verificación del permiso especial de permanencia. El fin de semana se realizó por parte de Migración Colombia, la Estación de Policía y la Administración Municipal, el traslado de 107 personas nacionalidad venezolana. Para la verificación del PEP, que es el permiso especial de permanencia que deben solicitar al ingresar al país para poder ejercer sus funciones laborales y demás actividades en nuestro país. De igual forma se lograron 35 comparendos, citaciones que le hizo directamente Migración y logramos trasladar 32 ciudadanos hacia la ciudad de Cúcuta para ser inmediatamente deportados por malas conductas, malos comportamientos, no acordes a nuestra jurisprudencia colombiana, teniendo en cuenta que tenían algunos antecedentes, ya sea por Código Nacional de Policía o antecedentes penales que ya habían presentado estas personas. Y 32 de ellas fueron trasladadas a la ciudad de Cúcuta para empezar con la deportación, eso teniendo en cuenta los antecedentes que venían presentando por riñas, por invasión del espacio público, que venían presentando en el Parque 29 de Mayo y en la parte del mercado. Por parte de las autoridades se continuarán con los diversos planes estratégicos para evitar aquellos malos comportamientos que se han tenido en el municipio por parte de esta población venezolana. En este momento se vienen haciendo coordinaciones con la parte del espacio público de la alcaldía municipal para empezar a identificar nuevamente a estas personas y de esta manera poder ejercer el control directamente al espacio público y a la convivencia y la seguridad aquí en el casco urbano de Ocaña. En este momento Migración Colombia ha cambiado sus estrategias para poder deportar a estos ciudadanos hacia el país de Venezuela, ya no son dejados, me informaban que en la ciudad de Cúcuta, sino que inmediatamente son trasladados y coordinados con las autoridades venezolanas para poder que estas personas retornen a su país. Estas personas realizaban algunas labores informales en el municipio. Por consiguiente, se continuarán con los operativos por parte de Migración Colombia, la Administración Municipal y la Policía Nacional para garantizar a la comunidad ocañera mayor seguridad y tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.